AquaTech Water Technologies, parte del grupo AquaCore, proporciona a sus clientes tecnología eficiente en materia de sanitización, iluminación y controles para su piscina, incluyendo el sistema ScreenLogic compatible con tablets, computadoras y teléfonos inteligentes, lo que hace que pueda personalizar su piscina de manera única. Dentro de las principales características de este sistema se encuentra el control de la velocidad variable, clorinadores a base de sal, chorros laminares y luces LED, que disminuyen el consumo eléctrico en piscinas y spas. AquaTech Water Technologies ofrece dentro de estos innovadores productos IntelliPro, IntelliBright y el sistema IntelliClure, que representa un gran avance especialmente en la opción EcoCellet, que reduce considerablemente el consumo energético. Los sistemas de iluminación cuentan con tecnología LED, promoviendo así la mayor eficiencia en el consumo de energía para sus piscinas. Las combinaciones de colores se mezclan y se conjugan para lograr un aspecto visual inigualable. Si lo que estás buscando son productos innovadores y confiables para su piscina y amigables con el medio ambiente, acérquese a la nueva sala de ventas interactiva de AquaTech Water Technologies, ubicada en Vía España, Edificio AquaTech, Diagonal Alifa. ¡Gracias!